¿Qué es el museo de Durango? Desde hace ya tiempo y que se vinieron suspendiendo, también por la falta de mantenimiento y cuidado. Entonces la verdad es que aquí esto se ha hecho solo con los recursos propios que tiene la Dirección de Obras Públicas, de Servicios Públicos. Está también participando el IMAG en ese sentido, entonces estamos tratando de hacer un concepto más amplio y rescatar todos estos importantes monumentos de valor que hay aquí en el sistema de gestión. ¿De cuántas mil acciones? No, no hemos hecho ninguna inversión más que la propia que se tiene con el personal que ya se tiene escrito en las dependencias de Servicios Públicos y de Servicios Públicos. ¿Detectaron ya las áreas publicadas? Las áreas más afectadas. No, bueno, ahorita se está haciendo prácticamente el estudio, se está limpiando, se está rescatando unas piezas, se están reacomodando y ya en su momento habrá que hacer alguna inversión en ese sentido. Eso ya será el IMAG en todo caso que pueda también ayudarnos a hacer este análisis. Oiga, el director de los pantalones solicitaba mayor vigilancia, había solamente dos vigilantes. Bueno, es parte de lo que hay que cuidar y sobre todo en un lugar con tantas riquezas culturales, históricas que se tienen aquí, de los monumentos, de todas las estaciones.